Nos encontramos con Marcelo Bellioli, candidato a intendente por una lista del PRO, junto a Maximiliano Merlo y junto a Javier Escurra. Bueno, Marcelo, digamos, Maximiliano, te acompaña en segundo lugar. Sí, exactamente. Desde un comienzo, siempre en el esquema de la lista, habíamos dicho que el segundo lugar iba a ser para alguien de Comandante Nicanor Otamendi, ciudad muy importante del distrito. Maxi empezó a militar con nosotros, empezamos a caminar y, bueno, consideramos que era la persona idónea para ocupar ese lugar. Se lo propusimos. Casualmente, después, el FE, que es el partido al que él pertenece, liderado por Momo Venera a nivel nacional, también hizo un acuerdo con Mauricio Macri del PRO y terminamos acá, unidos en la misma lista, en segundo lugar. Y nosotros, muy contentos de que haya sido así, una persona muy querida en Otamendi, por toda la gente que él defiende, por estar en el sindicato de empleados de campo, pero también por los chacareros del lugar. Considerado una persona de mucho equilibrio, que va en busca del consenso, no del choque, y eso es justamente lo que este equipo de trabajo, que me toca liderar, es lo que estamos tratando de lograr y de conseguir, ir al consenso y no al choque. Vos sabés que ayer, hablando en una entrevista que le hacían a Julio Barbar, dice que Macri estaba más cerca del peronismo que... Bueno, vos provenís del peronismo, y digamos, por el acuerdo que decía con el Momo Venegas, estás dentro de la línea del PRO. ¿Cómo estás viendo Otamendi? ¿Cuántos afiliados tiene UATRE en Otamendi? Bueno, hoy contamos con un promedio de entre 2.000 y 2.100 afiliados activos, tenemos casi 3.000 afiliados en todo el distrito, lo que pasa que ahora con la baja de que ya se está terminando la cosecha de papa, así que ya nos queda menos, pero activos tenemos 2.000, 2.100 afiliados a la UATRE en actividad. Casi la misma cantidad de afiliados que tiene el gremio docente. La verdad que no sabía decir que... Los 3.500 los docentes. Los 3.500 los docentes, sí, bueno, ahí estamos. Por suerte, cada vez hay menos trabajadores por el tema de las maquinarias, ¿no? Porque ya el trabajo de la papa no es para cualquiera y no es humano. Pero estamos con todos los trabajadores contentos, siempre se les da la respuesta que ellos necesitan y siempre se van con una solución del gremio y eso es lo que hoy los mismos compañeros trabajadores rurales me dijeron que sea yo el elegido del Partido FEM. Bueno, con la fuerza del campo, la fuerza de Marcelo Miriam. La fuerza del campo es la fuerza de la gente. La fuerza de la gente está en la UATRE. Exactamente. Bueno, Marcelo, te veo muy confiado y muy contento, digamos, porque el recibimiento que te has tenido en la sociedad en cuanto que has tomado la decisión de encadar esta candidatura no fue una locura tuya, sino fue, digamos, fue corroborada con la gente, digamos, que el apoyo que estás recibiendo, ¿no? La verdad que... Y algunas encuestas que te dan importancia. Sí, obviamente uno participa con todo el deseo de triunfar y de poder llevar adelante todas las ideas y los proyectos que tiene que hay en carpeta. Pero independientemente de ese resultado, el resultado electoral, yo ya me doy por ganador en tanto y en cuanto del afecto y el apoyo que estoy recibiendo de la gente. Me he preocupado toda la vida de ser buena gente, de ser honrado, de trabajar, de no quedarme con lo que no me corresponde. Y hoy estoy recibiendo de la gente justamente lo que yo transmití o pretendí transmitir durante toda mi vida. Bueno, vos te podés dar el lujo de decir que tu pasado te enaltece, ¿no? No, no, mirá, el otro día, casualmente, le digo, el otro día en un medio radial que me hacía una nota, le digo que si vamos a buscar los muertos que yo pueda tener en el placar, son algunas malas notas cuando iba a la escuela, travesuras de niños y no vas a encontrar ningún otro tipo de cuestiones. Sí puedo decir que he tenido fracasos comerciales, que lo parece cierto, que tampoco me parece nada extremadamente malo en un país que he tenido una economía demasiado fluctuante, pero también digo que esos fracasos comerciales me han fortalecido, me han puesto hoy en el lugar en el que estoy, sin quejas, con mucho trabajo es cierto, no le debo un peso a nadie, le he debido, sí, a todo el mundo le he pagado, como corresponde, y entonces todo eso ha hecho que la gente me vea como una buena persona y yo estoy feliz y contento de que sí sea. Por eso, después de 12 años de ausencia en la política, el haber regresado me da mucha alegría, mucha alegría y esperanzas en poder realmente triunfar, gracias también al equipo que se conformó a mi alrededor, gente como David Viola, como Maxi Merlo, Javier Escurra, Estela López, Facundo Armentero, gente que realmente vale mucho la pena, Gustavo Bayer, toda gente de trabajo, toda gente honesta, gente de laburo, Pablo Orsini en el Mechongué, toda gente buscada realmente, gente de trabajo, gente con experiencia, un profesor como Pablo Chiapa para el Consejo Escolar, realmente un orgullo para nosotros tenerlo trabajando, después de haberlo conocido en la gestión, porque fue dos veces secretario, director de deporte cuando también yo ocupaba cargos en el Ejecutivo Municipal, uno los conoce, por eso digo, realmente muy pero muy contento con el grupo de trabajo que se ha organizado. Bueno, estos últimos 12 años estuviste trabajando y haciendo turismo, no sé, no, trabajando y haciendo turismo. No, pero recorriste parte, gran parte del país, con tu tarea de vendedor. La provincia de Buenos Aires y parte de la Patagonia, es cierto, lo que me ha hecho tener una visión no solo local, sino provincial, sobre todo, muy importante, por eso realmente cuando lo escucho al candidato intendente actual gobernador de la provincia, Daniel Scioli, hablar de los logros obtenidos, no sé de qué habla. Yo te puedo asegurar que manejando lo que manejo por la provincia de Buenos Aires, que es un promedio de 5.000 a 6.000 kilómetros por mes, me acuerdo más de la mamá del gobernador que de mi propia madre. Sí, por la ruta. Por el estado en que se encuentran los caminos, la cantidad de pozos, rutas sin señalizar, banquinas inexistentes, llevo a los diferentes ciudades y pueblos del interior de la provincia y la queja es la misma, gobierne que en gobierne, la falta de salud pública, la falta de educación, la falta de apoyo de la provincia. Entonces realmente me atemoriza pensar que una persona, como es el gobernador Daniel Scioli, que no ha podido dar respuesta en las cuestiones básicas, me estoy refiriendo a salud, seguridad, educación, no le ha podido dar respuesta a una provincia que pretenda ser el presidente. No sé cómo va a ser con la república siendo que la provincia de Buenos Aires le ha quedado realmente grande. Bueno, vamos a contarnos la lista como ha quedado conformado, vos como candidato a intendente, primero va David Viola, segundo Maxi. Segundo Maxi de Otamendi, tercera Estela López, licenciada en enfermería, vecina de Miramar, radicada en Mar del Sur. Cuarto va Pablo Orsini de Mechongué, quinto ocupa un lugar, otro miramarense, Javier El Oso Escurra. Perdón, quinto va Javier, bien dije, sexto va Carolina Palacios de Otamendi, séptimo va Gustavo Bayer de personal no docente de la Escuela Ilaizo, vecino de Las Flores, y octavo Facundo Armentero, profesor de Educación Física, que también se ha sumado a esta patriada de tratar de lograr el gobierno municipal. Y ponemos consejero, primero Pablo Chiapa. Va Pablo Chiapa primero, Micaela Belioli, mi hija mayor va segunda, docente en el Principito, y tercera va Agustina Portantona. Bueno, muchísimas gracias y suerte. No, gracias a vos Fernando. ¿Qué lista, qué número de listas llevan? No tenemos, todavía no hay número. Todavía no hay número.